Estamos acá con la gente del trueque del barrio Brentana, que recién vinieron a traer unas notas de desalojo. Y ellos son personas que necesitan trabajar, que necesitan un sueldo. El intendente se comprometió con atenderlos mañana, pero bueno, hoy por hoy les piden que desalojen el lugar. ¿Me podría contar un poquito qué es lo que está pasando, por favor? Sí, mirá, nosotros ya hace más del mes que estamos trabajando así. Somos un grupo de truequeros los cuales venimos a exponer ropa nueva, ropa usada por precios accesibles a la gente, porque la situación está complicada para todos, más con el tema de la pandemia, que nos han cerrado el local donde estábamos, nos juntábamos todos los truequeros, nos lo cerraron, entonces por eso tomamos la decisión de venir a la plaza. Pero no es de ahora, hace más del mes que estamos acá. Y hoy llegó una orden del intendente, que la tengo acá, desalojándonos a nosotros, y le pedimos que venga él a ver la cara al intendente, para que él nos explique el por qué. Porque sabemos que la plaza es pública, que en la plaza San Martín hay más gente, otro grupo de los truequeros, de los cuales venden cartesanía y venden plantas, también se están ganando en la plaza San Martín, y a ellos no se les ha hecho ningún acta, porque conozco a gente que vende ahí y que vende sin ningún problema, inclusive hasta las 11 de la noche o 12, más tardar. Nosotros venimos dos horas nada más, nos encargamos de la limpieza del lugar, no dejamos nada sucio, vendemos, trabajamos porque es el único ingreso que tenemos, no tenemos ni un plus ni nada. Y ahora que vino la gente de bromatología, ¿qué respuesta por qué? La gente de bromatología vino, nos labró el acta, nos dijo que el intendente nos había mandado a desalojar, vino, se hizo presente la policía también, decidimos todos no movernos de acá, hasta tener una respuesta del intendente. La gente de bromatología fue hasta hablar con el intendente, y el intendente les contestó que mañana a las 10 de la mañana nos va a recibir, no dijo la cantidad de personas, pero puso la condición de que teníamos que desalojar ahora. Nosotros no estamos dispuestos a desalojar, porque ya, imagínate que tenemos toda la mantelería ya puesta, y no podemos desalojarnos, recién llegamos. Estoy viendo que hay gente con niños chicos, señoras embarazadas, gente mayor, ¿todos tienen la misma opinión? ¿Todos quieren hacer lo mismo, quedarse? Estamos todos de acuerdo en que no nos vamos a ir hasta las 7 de la tarde, porque nosotros el día jueves y miércoles, y el martes, perdón, hicimos la nota con Radio Fuego, y ya informamos a los vecinos de Cutalcó, es más, viene gente de plaza a comprarnos, y ya vimos difusión en los medios de que estábamos acá, o sea, no nos podemos ir por respeto también a la gente que nos viene a comprar y nos hace el favor, es un trueque de favores lo que estamos haciendo. Claro, aparte hay mucha gente que vive de esto, ¿no? La mayoría de nosotros vivimos de esto, y si quiere el intendente le damos nombre y apellido a los que estamos acá, que ninguno cobramos el trueque, ninguno cobramos de un trueque ni nada de parte del municipio, nosotros necesitamos pagar nuestros impuestos, porque somos seres humanos, no somos animales, vinimos acá porque no tenemos otra entrada, y a él jamás nos fue más molestar, el grupo de troqueros nunca nos fue a molestar para exigirle un subsidio, o una bolsa navideña, no, ya sea cualquier otra cosa. Nosotros trabajamos particularmente por cada uno de nosotros y por nuestra familia. Bueno, bueno, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes.